Titina, titina de estrellas Miles o miles puedo yo contar Aunque oscura la noche está Puedo sentir que hay un reino de paz Dando vueltas en el cielo Sueño mi canto llegue hasta allá Y que ellas jueguen con mi voz en sal Tus graciosos titilan rebotando En sus esquinas de sonido y luz Izquierda, derecha, arriba, abajo Suenan, suenan las estrellas Alegres bailan, poquetean Aunque en la tierra hoy me siento mal Tengo en el cielo algo por cantar Tengo en el cielo algo por cantar Tengo en el cielo algo por cantar Enamorándome en silencio Me enamoran las estrellas Dando vueltas en el cielo Tengo en el cielo Me enamoran las estrellas Tengo en el cielo Dando vueltas en el cielo En el cielo Inamorándome en silencio Amén.